Ok, vamos a definir, esto va a ser la pasiva, ok, lo que son ustedes, una bola de pasivas Esta va a ser la Q, la W, la E y la R, ok, la R, la R Y aquí va a tener, mmm, ¿qué podríamos decir? Es que, eh, sería, no tiene malas habilidades, habilidades Y aquí sería más de una, ja, 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 ja Esto, esto ya está muy de la chingada Que tiene dos habilidades igual de pinches malas, wey, ok, perfecto Chat, ja, 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 así está bien, así está bien, así está bien, me gusta Wey, ay, vamos a hacer la tier list No estoy seguro si es una tier list, pero bueno Vamos a ver cuál es la peor habilidad de cada campeón Ojo, no estoy diciendo la peor habilidad en general O sea, que están muy malas a la verga, sino de cada campeón Cuál es su peor habilidad Porque como ya lo vieron la semana pasada Curiosamente estoy spoileando a la gente que está en directo ahora mismo Porque todavía no ven ese video Pero ustedes en YouTube lo están viendo en el futuro Entonces los pobres infames que están aquí en el chat Se van a spoilar de videos de esta semana Pero como ya lo vieron en el video de la semana pasada De las 5 peores habilidades de LOL Dije que iba a hacer algo por el estilo Para ver cuál es la peor habilidad de cada campeón ¿Ok? El día de hoy vamos a hacer eso Y voy a explicarlo rápidamente desde comenzar Vamos a ver si por ejemplo Es la pasiva, la Q, la W, la E, la R No tiene malas habilidades O sea, la peor No tiene una mala que puedas decir Ah, está muy de la chingada Y más de una Vamos a ver qué tal Vamos a ver, vamos a ver cuáles son Vamos a hacer los 160 campeones Vamos a ver qué tal Vamos a comenzar El chat, el chat va a ir diciendo Por dónde comenzamos Así que si se tarda mucho tu campeón No es mi culpa Échale culpa al chat Yo voy a piquear el primero Porque del primero quiero hablar muy seriamente Voy a piquear a Nami Uno porque es uno de mis campeones principales Y otro porque esta Tierly se la dedico a la patrona Para mí la peor habilidad sin lugar a dudas Es la Q de Nami Muchos dirán Mercy no mames ¿Por qué? Para mí la Q de Nami es su peor habilidad de todas Es difícil de pegar Su animación es súper lenta Muchas veces parece que pega Pero parece que no La W es excelente porque rebota La E es buenísima porque comba con muchos campeones La R es un levantamiento en área Que le da velocidad de movimiento a los otros cabrones Me parece que todas las habilidades son muy buenas Excepto la Q Me parece que la manera de fixear esta habilidad O de hacerla mejor Me parece que honestamente Es directamente proporcional Al hecho de que le mejoren Solamente mejorándole la velocidad de De casteo De la Q Me parece que ya con eso Porque la neta es súper lenta Está de hueva Pegarla es muy difícil Que claro Mercy pero los buenos Nami Claro los buenos Nami Las buenas Nami son una verga Y lo que tú quieras Pero en comparación a otros campeones Con una habilidad de CC La de Nami en su kit Me parecería lo peor Recuerda que si tienes una opinión diferente Me lo puedes comentar acá abajo Y suscríbete que vamos camino a los 200 mil Siguiente campeón Zed Zed Verga wey Zed A ver Yo creo que la peor habilidad de Zed Si es la Q Y hear me out Su W está absurdamente rota Para mí la Q de Zed Es la más Es que me Siento que les dio hueva wey Si sabes porque es igual que su pasiva Ah putazo 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 No sé De sus cuatro habilidades La R está súper genial La W está increíble La E es una chingonería Porque es B No sé Me parece la peor También muchos podrían decir Que es la E Por lo difícil e inconsistente que es O sea También Podrían decir Que por lo inconsistente que es Podría ser A ver Yo creo que es la Q La Q Me parece mejor la E Me parece mejor la E Me parece mejor la E Zed Y me van a funar Pero desde que la nerfearon Pero desde que la nerfearon No hace una mierda de daño La E de Jon Es mucho mejor que la R de Zed wey Te lo juro Yo creo que lo único que Tiene No ni siquiera mejor Porque con la E de Jon También puedes esquivar habilidades O sea Tuviones Desde que la nerfearon Eso de que hace 60 de daño base wey No sé wey No sé Me parece la peor pendejada del mundo wey Me parece la peor Ya O sea Ya no me parece tan consistente Porque la W es buenísima La Q es muy buena La E también podría ser La E también podría ser de Zed Pero creo que la R por feeling Y ojo Los main sets Por favor siéntanse en la libertad De mentarme la madre Creo que si la R Podríamos decir De sus 4 habilidades Es la peor Porque la E está buena Muchos dirán que la E Pero es que para limpieza en área Si no la tuvieras Estaría de la verga Creo que su R Necesitan fixearla En comparación a las otras 4 habilidades Creo que es la peor O sea Creo que es la peor Para como estaba antes O sea Para como estaba antes A ver ¿Qué me habían pedido? Vex Vex sin lugar a dudas Porque tiene un kit muy bueno Porque tiene un kit muy pero que muy bueno Y no veo a Vex Puta madre Para mí es la Q Sin lugar a dudas Porque es muy fácil de esquivar O sea Para mí va en la Q Porque es muy fácil de esquivar La E me parece buena Aunque sea de animación lenta La W está rotísima Y la R está genial Aunque la E también me parece Porque su animación es muy lenta Y es muy fácil de fallar Me parece que va a ser la E Me parece que va a ser la E Aunque David El OTPBX Diga lo contrario Pero me parece a mí Que va a ser la E Me parece que a mí Que es la E Sin lugar a dudas Sí porque sí Me parece peor Aunque a pesar de que te recargue Mucho rápido la pasiva Creo que la Q Al ser una animación Mucho más rápida Para ejecutar a alguien Funciona mejor Sí la E Voy a dejar la E Me dejo la E Vale Siguiente A ver a ver Gwen Verga Ay wey No tengo la Perdón No tengo la peor La menor duda Y no hay nadie en el planeta Que no está de acuerdo con esto No mames La pinche de Gwen Dashecito Y pego más rápido Dashecito Y pego más rápido La E No hay la menor duda La E es la peor habilidad de Gwen La W es buenísima Te hace las teamfights Súper chingonas La R es genial Y la Q está rotísima La E No hay nadie que pueda estar en desacuerdo Sí O sea sin lugar a dudas Chaya Chaya en mi opinión Ojo Y a lo mejor A lo mejor me cae Funa Pero para mí Chaya no tiene malas habilidades Porque todas están muy bien diseñadas La Q es su peor habilidad Ojo Sí podríamos decir que la Q es su peor habilidad Pero No me Pero complementa también con las otras habilidades Y el hecho que le dé tres cargas de la pasiva de las plumas No me parece que tenga una O sea no No me parece que tenga malas habilidades Sobrevive sin la Q Si lo piensas de esa manera La Q es la última habilidad que te maxeas Por ejemplo Pero no me parece mala No me parece mala Es la menos buena Si me explicó Y desde que nerfearon la build de letalidad Es que Chayagot Chayagot Estoy muy de acuerdo Chayagot Sí o sea me parece que es un campeón muy bien planteado Siguiente A ver Soraka Soraka Va 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 Ay wey no mames No no A ver no tengo la menor pendeja duda ¿Dónde está Soraka? Oh no lo veo Es que wey La E rompe tantas canalizaciones Sí O sea la E La E rompe tantas canalizaciones Me dan ganas de poner la W Poca broma De tan cortito rango que tiene La pasiva Es que a ver Soraka La pasiva de Soraka Es correr más rápido Es Corre hacia El leados que necesitan cura Muy pocas veces Sale rentable Pero en teamfights Es muy buena Pero sí 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 tienes razón De entre su kit Creo que es lo peor Creo que es lo peor Sí O sea A ver Muchos dicen que la Q de Soraka Pero la Q de Soraka En un OTP Soraka Es su habilidad de daño El otro día me tocó ver Un amigo de Jojo Un amigo de Jojo Que jugaba Soraka Y que jugaba como si Estuviera jugando un asesino Con la Q Te lo juro Te lo juro Samira Samira A ver No hombre wey Samira Samira Te voy a decir que también Me parece la pasiva Solamente porque la pasiva Te impide hacer mejor Cosas mejores No te permite Bueno igual Es que la Q se me parece muy buena La Q a M Me parece muy buena La W me parece muy buena La E me parece muy buena Y la R me parece muy buena Yo diría que la 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 pasiva La pasiva Podría ser lo peor O no Muchos dicen que no tiene habilidades malas Es que A ver Y es que también te cambia de rango wey No sé Si la pasiva no es nada Tienes razón Se puede ir a No tiene habilidades malas No tiene malas Es que no No La E Te podría decir que la E Porque le quitaron el dashar En los compañeros Porque cuando Cuando tenías los Tenías lo de dashar en compañeros Era la habilidad más rota del juego Y que Y que se lo hayan quitado a ella Y que no se lo hayan quitado a campeones Como Katarina Me pareció súper injusto Yo creo que la E Solamente por el nerfeo Pero es que la pasiva También incluye Lo que pega Melee wey Si me explicó No pero tienen razón Si la E no vives nada No 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 La dejamos aquí wey Tiene demasiadas cosas No 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 Atrox No tengo la menor duda Que inaugure la W Que mierda wey Bueno Es que también tiene la E Pinche Gwen y Atrox Tienen la misma E Casi casi wey Pero por lo menos La E de Atrox Bueno también la de La de Gwen wey Se mueve con las habilidades Pero no se Por lo menos te permite Acomodar la Q Pero la W de Atrox Que mierda de habilidad wey Te lo juro Te lo juro wey Te lo juro Es súper inconsistente Si 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 La W Sin lugar a dudas Dos habilidades malas La podremos No 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 La W La W La E no es tan pinche No está tan pinche wey De su kit Es que Vuelvo a lo mismo Porque vi muchos comentarios De que la E de Gwen Está súper rota Si wey La E de Gwen Es buena habilidad Repito No estoy diciendo Que las habilidades Son malas Estoy diciendo Que la habilidad En el contexto Y comparación De todas sus demás habilidades Es mala A eso es lo que me estoy refiriendo Es la peor O es la menos mejor wey Si me explico Es a lo que me refiero Porque ya vi esos comentarios Miss Fortune No tengo la menor duda Perdón A ver Yo creo que lo peor Que tiene Miss Fortune Porque tiene demasiadas Cosas buenas Ojo Pero lo peor Que tiene Miss Fortune Honestamente Es este Ay Dios ¿Dónde está Miss Fortune? Para mí es la pasiva La pasiva La W Y reinicia la pasiva La E es buena La E es interesante A la hora de tirar la R Y combate en teamfights Pero la pasiva Y la W Me parecen lo peor Pero la W Por lo menos Te da velocidad de ataque Y empiezas a autoatacar Muy duro Y ahora que se usa una build Mucho más a efectos A crítico Perdón La pasiva Definitivamente Darte velocidad de movimiento Fuera de combate Me parece muy meh La pasiva es got para farmear Lo que marca Pero no sé La pasiva Yo creo que la pasiva Tal cual Kai'Sa Híjole Me van a funar Me van a funar De Kai'Sa Pero yo creo Que la peor habilidad De Kai'Sa Sin lugar a dudas Es su E Sin lugar a dudas Su peor habilidad Es la Wey Nomás corre Empieza a La W no me parece tan mala La W no me parece tan mala La E me parece peor Que solo Primera Te cancela el autoataque Te cancela el autoataque Primera Y te vuelve invisible Cuando está mejorada Es que si vas a D La W Te hace invisible la E Pero ya evolucionada Nada wey ¿Cuánto tardas? ¿Minuto 20? ¿Minuto 22? ¿Entenderla? No sé Es que la invisibilidad Por ejemplo de Vine Es mejor Y la tienes de 6 Chan perfecto Tampoco mamen Pero Vale Dejo la W Por opinión del chat Pero para mí es la E Vale ¿Quién más? Oriana No tengo Mira No tengo dudas Y tengo un chingo De pruebas Wey No tengo dudas Y tengo un chingo De pruebas Conta la pendeja Oriana Ya tienes dos habilidades De movimiento Watchate esto Ya tienes dos habilidades De movimiento Para mí la W La W de Oriana A pesar de que es parte Del combo La E me parece súper útil Para la hora de teamfights La Q también Porque es la habilidad De movimiento La W es la que más Me parece olvidable Darle velocito a Oriana En Tefes Está súper broken Sí Pero es la peor De su kit Wey ¿Me explicó? ¿Me explicó? Sí, sencillo Sí, me explicó Entonces Me parece que la W Es peor en ese aspecto La Karma Karma, wey No, wey Es que todo está muy broken Wey No tiene habilidades malas Wey El escudo Más R Está rotísimo La R La tienes desde level 1 La R sería la peor habilidad Si no la tuvieras desde level 1 Pero el hecho de que tenga las habilidades potenciadas Desde level 1 Me parece que está ultra broken La E tarda un vergo Pero la E La E en Team Fights Es una locura, wey Es que la E en Team Fights Es una locura Y aparte con Y aparte con los ítems adecuados Es que es una locura, wey Así de sencillo Su pasiva es muy buena La pasiva de Karma Lo que hace, wey Nada más porque Quiero leerla tácitamente La pasiva de Karma Lo que hace es que Sus habilidades reducen El cooldown del mantra, wey O sea, eso hace que tengas mejor Más veces la R, wey Está Está muy bien conformada, wey Me parece que no tiene habilidades malas, wey No hay ninguna peorcita Lissandra Ponen Lissandra A ver, Lissandra, va Me van a Wey, a ver Teniendo tantas Pinches habilidades De movilidad, wey Me parece que la W Y la E de Lissandra Son un despropósito Te voy a explicar por qué Te voy a explicar por qué Por qué Porque es un mago a melee, wey O sea, te convierte en un mago a melee Y tu única mecánica de supervivencia Está en la R, wey Ese es el tema que me molesta de Lissandra, wey Ese es el tema que me molesta de Lissandra, wey O sea, su pasiva me parece súper broken Su Q me parece buena Su R es de las mejores del juego Pero su W y E Hacen que se tenga que exponer tantísimo, wey La antigua pasiva era la peor del juego La antigua pasiva de Lissandra Era la peor del juego Sin lugar a dudas Pero me parece Chat, ¿están de acuerdo con que la W y la E de Lissandra no están tan chidas? O sea, son buenas habilidades y le ayudan a combar y lo que tú quieras Pero teniendo tantas habilidades de movimiento y tantas habilidades de CC Que Lissandra tenga que estar obligada a casi estar a melee Y arriesgarse tanto Está de ch... Te daba gratis un spell cada 16 segundos Eso te hacía la antigua pasiva Yo creo que sí tiene más de una Yo creo que la E y la W ¿Alcanzas a entrar y salir? No, wey Si estás en ciertos matchups, no Si estás en la mayoría de los matchups Te van a matar por eso O te vas a tener que tirar la E en ti mismo Porque el CC de la W tampoco es tantísimo, wey Talía Talía te voy a decir una cosa La pas... Bueno, sí, la pasiva Gracias por recordarme La pasiva Voy a ir surfeando por las paredes Sí, perdón No, no, no La W es incómoda, pero es buena, wey La pasiva es una mierda, wey La pasiva es una mierda, wey La pasiva es una mierda La verdad, es useless, wey Tal cual, es como si no tuviera Seri Eh... Serafín, perdón Serafín Diría que la W De su kit Por cómo ha nerfeado la W De su kit Porque la E es muy buena Y comba con muchas cosas La Q es una gran habilidad de pokeo Su R está ultra broken Su pasiva es genial Creo que de todas la W es lo peor Su escudo Sin lugar a dudas Su escudo Su escudo La pasiva es muy buena La pasiva es muy, muy buena Ese pokeo infernal Es que no es mala la W Es que no es mala la W Pero tampoco es tan buena, wey A ver, Zona por Ghost Prey Vamos a aventarnos a Zona por Ghost Prey Zona, mi cab es Zona Mi cab es Zona ¿Dónde está Zona? No tengo la menor duda La R es su peor habilidad ¿Sabes por qué es la peor? Por el pinche rango así, wey Así, wey La pinche habilidad, wey Tienes R's como las de Serafín Tienes R's como las de pinche VX Tienes R's del mismo estilo como Nami, wey Que levanta Tienes pinches R's en otros soportes igual De ultra largo Alcance y la R de zona así, wey Así, wey Casi te la tira a Melet tal cual, wey Sin lugar a dudas Para mí la peor es la R La E es súper útil por la pasiva La W es genial para spamear La Q te da más daño Están muy bien La R hasta se... Chat, pueden tomar en cuenta que hasta se siente raro Se siente rara Como que la R de zona no va Como que... Como dices, wey, como que no No sé Me gustaría, wey Incluso, wey, que le cambiaran la R Y pusieran algo como... Como, no sé Que bufara más sus habilidades O yo qué sé, wey Se la cambio toda la vida Fiddlesticks Sería la Q Creo que la Q Es la habilidad más de hueva, eh De Fidelito Creo que sería la Q Y porque es point and click, wey Porque las otras habilidades están muy bien Además que ya tienes la... Es que, wey Incluso le puedes cambiar la Q, wey Ponerle otra cosa Porque ya tiene la pasiva para meter Fear Al final Si ya están en Fear Recordemos que la Q de Fiddlesticks Solamente hace el doble de daño, wey Ya La Q baja por porcentaje de vida Si ya están en Fear Sí, claro Pero... Pero, o sea En el conjunto de todas las habilidades Me parece la peor Sin lugar a dos La S puede fallar Pero la E silencia Wey Que una habilidad silencie Ya en el juego En el estado en el que está Es... Hay muy pocos campeones Que tienen Silence, wey Hay muy pocos campeones Que tienen Silence, wey Y es el tema Hay demasiados pocos campeones Que tienen Silence Y está cabrón Diana A mí en lo personal De Diana Me parece lo peor su W Me parece súper olvidable Sé que para la jungla Está súper bien Pero teniendo una Q Una E Y una R Como la que tiene Su W me sabe a nada, wey Me sabe a nada Te lo juro Y lo he visto De toda la vida Me sabe a nada su W Me sabe a nada O sea Para las habilidades que tiene Me parece que la W Ya fue como de Ay, ponle algo, wey ¿Sí me explicó? Ponle algo No sé Siento que fue muy No sé No me encanta Nunca me ha gustado Y la O Verga, wey Es que la O No creo que tenga una habilidad Que pueda decir que es peor que otra La E Está súper broken La W Maybe Tal vez la W Que simplemente es un hit En el piso Pero activa la pasiva de los tentáculos, wey Y comba con la R La W Probablemente La W Está rota, wey Si la pasiva no eres nadie, chat Es que la pasiva es su gameplay Sí, sí, sí No tiene habilidades No puedo decir La R Sería a lo mejor lo peor Pero no Lilia Verga, wey Es que es difícil, wey Lilia Creo que es la E La bolita esta Porque ser muy fácil de fallar Creo que es la E Creo que la E es lo peorcito Es muy esquivable, simplemente Y luego te trolea mucho con los muros, wey Los bolos, sí Aunque sea global, está muy pequeña Sí, tal cual Tal cual Tal cual, tal cual, tal cual De Udyr Puta, wey Me la dejas Me la dejas barata ¿Dónde está Udyr? Udyr Sin lugar a dudas Su Tortuga Me parece Que a no ser que uses la doble activación Y normalmente en sus builds Es lo último que quieres hacer, wey Es lo último que quieres hacer La doble activación de De la tortuga Es lo último que quieres hacer Lo que no me gusta ahora Es que la animación de la E es muy lenta Eso sí Tiene como que se prende ¿Sabes? Pero fuera de eso me parece que es la W Draven ¿Y me van a funar? Maybe Sin lugar a dudas la R Sin lugar a dudas la R Sin lugar a dudas Con todo y mejora Con todo y mejora Y esto en palabras de Delester Y esto en palabras de Delester La R es Ultra circunstancial, wey La R Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas O sea, me parece Me parece Me parece No es mala Repito Aquí no hay habilidades malas, chat La doble Es que la W Es súper necesaria Para agarrar las hachas, wey La R me parece La más circunstancial Es más Hasta lo podría poner acá, wey Pero la R sí me parece Un poquito caca Un poquito A comparación de sus demás habilidades A Sir No mames, wey Mira ¿A qué hora? La E Y la pasiva Son una mierda, wey La E Y la pasiva Son una mierda Las han dejado Tan en la mierda, wey La pasiva y la E Han sido de las habilidades Más nerfeadas Creo en el LOL, wey O sea, así de sencillo La E Y la pasiva Son una mierda A comparación de lo que eran A comparación de lo que eran, wey No, no mames Antes, pinche Asir Era un pinche gavilán Ahora se quedó paloma, wey Pero sin la E No tiene movilidad Aún así Pero la E Antes levantaba El escudo estaba mejorado Hacía más daño, wey No sé Para lo mal que está Estoy seguro Su pasiva y su E Están de la chingada, wey A comparación de lo que eran Alistar La E Y hay una manera Muy fácil de solucionarla Que en lugar que sean 5 cargas Sean 4 Que en lugar de 5 cargas Sean 4 Con eso la solucionas Te lo juro Con eso queda chingona Con eso queda bien Nada más con eso Que en lugar de 5 sean 4 La pasiva no me parece tan mala No es lo mejor Pero no me parece tan mala Es real La W ni siquiera Te digo Ni su pasiva, wey Bueno, tal vez su pasiva Pero no Me parece que no tiene habilidades malas La pasiva, maybe La pasiva Si quieres ser muy piquis Cain La R La R de Cain Me parece lo peorcito Pero Yo creo que la R Se siente como muy fuera de sí la R, wey Yo creo que si le dieran Una habilidad de tipo esteroide Uy, estaría mejor No creo Cura un huevo También es eso También cura mucho Pero, a ver De la W, la Q, la E y la pasiva Y Y la R ¿Cuál es la peor? ¿Cuál es la peor? De las 4 habilidades Eso es lo que tienen que considerar De sus habilidades Solo compárenlos con sus propias habilidades ¿Cuál es la peor? La R, wey O sea La Q es buenísima La W es muy buena La E es increíble Cargar la pasiva, pero La pasiva en forma de asesino A ver Voy a dejar la pasiva Porque lo pidieron mucho Va, pasiva Ok ¿Quién más? Garen Su W No Su W Su W Es que no, no, no La pasiva, wey Si sabes jugar contra alguien Escúchenme bien Garen Si alguien sabe jugar contra ti, wey La pasiva Nunca te la vas Nunca la vas a usar, wey Te lo juro, wey Y en juego tardío Y en juego tardío Ni se nota la pinche pasiva La W Te da tenacidad Te aguanta el daño Y aparte es como un mini escudito Está interesante Te permite tradear muy free Si la usas bien La pasiva de Garen Siento que ya está muy antigua Está muy vieja, chat Está muy vieja Sejuani 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 A ver, ¿qué? Sejuani Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Su R El hecho que solo hité A un objetivo, wey Habiendo R's Como la de Zack Habiendo R's Como la de Malphite Habiendo R's Me parece la peor habilidad que tiene Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Antes era la habilidad Más broken del juego Yo me acuerdo Qué placer era jugar La antigua Sejuani La R nueva Ah, pero ralentiza No va, wey ¿Para qué? La R En mi opinión es la R La E me parece buenísima La W está ultra broken La Q está bastante bien 100% Y la pasiva no está mal En comparación Me parece lo menos Lo menos mejor Repito Tienen que comparar su habilidad Contra sus otras habilidades Así es sencillo Muchos dirán la Q Pero me parece que es mucho más necesaria la Q Gamplan Ok Naranja Comer una naranja La Q está increíble Los barriles son muy buenos La R te cagas La pasiva es buena Naranja O sea La R es buena La R de Gamplan Es súper buena para teamfights Es súper buena para mapa warnes Es súper buena para gankeos ¿Sí? Así de sencillo O sea, me parece que es la peor Me parece que es la peor En comparativa a sus demás habilidades Me parece que es la peor La R sin mejoras es caca Pero me parece La W es lo mejor Es lo mejor de GP No sé, güey Es que en comparativa me parece lo peor Lo peor de Gamplan es la pasiva O sea, lo peor de Gamplan es la pasiva Arre pues Les hago caso, chat Les hago caso Para que no digan que no les hago caso Les pongo la R La R sin mejoras La R sin mejoras puede que sea lo peor Aunque me parece mucho mejor a mí ¿Quién dicho? Leona Leona La E es tu gap closer La Q es un CC que no fallas La W es de super tanque La R es La R de Cejuani Pero 10 veces mejor Diría que la pasiva Maybe la pasiva Maybe la pasiva sería lo peor del kit La pasiva solo se activa con autos ¿No? Sí La pasiva, no tengo duda Va, 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 va Jinx Jinx, Jinx Ah, güey, no mames Dudas Dudas Chat Alguien tiene alguna Opiniones Qué maravilla Opinión Chat, opiniones Opinión No, perfecto Estamos bien Estamos de acuerdo con Jinx Estamos de acuerdo con Jinx Un CC que demora en poder activarse Bien dicho, Alejo La ulti No me parece tan mala, güey No me parece tan mala, tuve honesta Eh, Rumble Híjole Rombles Es que incluso muchos podrían decir que la pasiva es lo peor Pero un buen Rumble Te rompe la madre gracias a la pasiva Y la E es súper buena pokeando Yo digo que es la W Yo digo y aseguro que es la W Yo creo que la W es lo peorecito Porque es una chingaderita de escudo Es una chingaderita Aunque para jugar con la pasiva es muy bueno Y cuando tienes la zona amarilla está interesante La R me parece buenísima ¿Dónde está pinche Que llevo media hora buscándolo? Mames, pinches campeones que se me olvidan La W, ¿no? La W, ¿no? La W siendo main romper es la W Ahí está Lo opinaron bien La W Eh, Darius Verga loco, Darius La pasiva está increíble La Q es muy buena La W Es un reset de autoataque Opinión La E, güey, tiene el rango más chiquito, güey La E por ser tan chiquita Es súper meh Es súper Está Cuando te pega Se siente súper rota Cuando te pega se siente súper rota Pero Fuera de eso No mames La E, la E Sin lugar a dudas, la E No tenemos dudas Es la peor Sería lo mismo que en Mordekaiser En Mordekaiser Fíjate que Mira, hablando de Mordekaiser Sé que a muchos van a No van a compartir mi opinión Pero espero me Pero espero entiendan Por qué voy a decir esto La W Me parece una habilidad Mal utilizada, güey Te voy a explicar por qué Pasamos La La antigua W de Mordekaiser Era la mejor W del juego La antigua W de Mordekaiser Eh, perdón Era de las mejores Ws del juego Pero la W La W nueva esta Sí, es una herramienta de baiteo Es un escudo que cargas haciendo daño Lo que tú quieras Pero me parece lo peorcito Hasta Manu te dice que la W es mala Tal cual, güey Sí, o sea No me parece No me parece Me parece que es buena Pero dentro de su kit de habilidades Es lo peor Solo por Eh B B Verga, güey B La pasiva, ¿no? Nada más déjenme recordar Para no cargarla No quiero cagarla Sí, es la pasiva que recuerdo Porque hace mucho que no leo Las habilidades de B Sí, porque la W es la que te quita armadura Sí Sí, 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 sí B sería la pasiva Te voy a decir porque la W te da velocidad de ataque Pasivo y aparte reduce armadura Me parece muy buena Me parece muy, muy buena Ay, Dios ¿Dónde está B, güey? Me parece que es la pasiva La pasiva Sin lugar a dudas De sus habilidades lo peor La Sivir Sivir Ja, ja, ja Mira, qué sencillo Gracias, güey Mira Ja No tengo la menor duda No tengo la El chinito culeiro No tengo la menor duda El chinito culeiro La pasiva, güey La pasiva Suku Bueno, no, Suku Es que Suku está muy pendeja, güey Suku fácilmente podría estar en la pasiva Perdón Pero la Q de La Q de Shinsao Fácilmente podría ser una pasiva Orn ¿Dónde está Orn? Orn es la Q también Sin lugar a dudas La de Orn sin lugar a dudas es la Q La pasiva es buena La W es buenísima La S está muy verga Si la R es una locura Dentro de sus habilidades Es la peor No estoy diciendo A ver Antes de que se mamen Las habilidades El que haya apenas llegado al stream No, las habilidades no son malas La peor de su kit En comparación a sus otras habilidades Porque ya estoy leyendo Un chingo de gente pendeja Ahí en el chat Kiyana Ok Así es sencillo No tiene No tiene una mala habilidad No tiene una mala habilidad Así es sencillo No tiene una mala habilidad No tiene una mala habilidad No tiene una mala habilidad Katarina Su kit es perfecto Sí, tal cual Katarina Katawina Katawina Katarina sería A ver La R es buena La S increíble La cuesta La del dejar dagas El tomar las dagas Perdón Es partes No De Guatemala Guatepeor Creo que sería la W La No mames La pasiva está broken Está broken la pasiva La W Yo creo que es lo peor Dejar una daguita y correr Pues no más Fácil de esquivar la pasiva No, hombre No más deja que te llegue Y Salta No, no, no Pero a ver Chicos No malentiendan Katarina A Ahorita te explico Por qué te estoy diciendo eso La pasiva De Katarina Es su habilidad Principal de daño Literalmente, güey El putazo de la pasiva Es lo principal de daño No, no, no Sin pasiva No eres Katarina Su W Es lo peor Y su W Solo sirve Para activar la pasiva Y correr un poquito más Crea una Que sea de más de dos Para Skarner Y volviendo al tema Sin lugar a dudas Su Q Y su W No valen Verga La La Q La Q de Skarner Es Tenazas, güey Y su W Es Correr con un escudito Fizz Tiene fácil Chat Más uno Si sabes lo que hace La pasiva de Fizz Porque Conozco un chingo De loleros de años Que no saben la pasiva de Fizz O sea Fizz se puede mover A través de unidades Ignora minions Chat Chat Si te enoja mucho El minion block Minea Fizz No tiene minion block Me dan ganas De poner la pasiva De Fizz acá arriba Pero está ahí Reducción de daño Bueno, por lo menos No es mucha Pero por lo menos Eh No, Rise no A ver Rise Poca broma Rise puedes decir A ver Watchen este pedo De Rise Puedes decir literalmente De Rise puedes decir literalmente Que su R es mala Pero yo creo que lo peor Que tienes la W Desde que la nerfearon Pincha habilidad de mierda Tenías uno de los mejores Roots Del juego Y lo volviste un Root Condicionado Chíngate esa cabrón No mames No mames Sí, o sea No, no, no No mames No, no, no La pasiva también está bien pendeja Pero la W no No mames O sea Sí, es sencillo O sea Mira De Fiora te voy a decir Que su M parece lo peor ¿Sabes por qué? Porque me parece que les dio hueva Autoataque potenciado Autoataque potenciado No sé O sea La W es buena La Q es buena La R es interesante Podríamos decir incluso Que la R podría ser lo peor Por las cuatro marcas Pero ni eso La pasiva tampoco es mala O sea La La E me parece Solo es para receder Autoataque Me parece que es una habilidad De hueva Galio Ok, Galio La E de Galio La E de Galio Facilito Fácil Fácil con ese sencillo La E de Galio Sin lugar a dudas Su pasiva es buena Su R es genial La W está broken La Q es buena Shyvana Shyvana No tengo dudas Y tengo muchas partidas De Shyvana en la espalda Muchas veces se vuelve Tu habilidad más solvidable Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas La W es muy buena Para alcanzar pendejos Pero la Q es muy mala La Q es La peor de sus cuatro La pasiva Muchos dirán Que está muy pendeja Pero te hace muy bulky Te hace muy bulky La Q cuando está normal La W en forma de dragón Va Va Eso me gusta Forma de dragón W Q en forma normal Tal cual Riven Verga Riven Riven No creo que A ver Espérame La Q es una triple activa La W es un Yo Te voy a decir una cosa Y espero que esto No genere mucha controversia Pero Riven Es un campeón Tan bien hecho Ojalá Que Rios pudiera opinar De esto Ojalá Que Rios opinara Porque me gustaría A lo mejor Mi opinión es pendeja A lo mejor Mi opinión es pendeja Pero honestamente De las cuatro habilidades Y de la pasiva Que tiene Riven Con toda honestidad Te puedo decir Que la R me parece La peor habilidad Con toda honestidad Te puedo decir Que de esas cinco habilidades La R me parece Lo peor Si O sea Ese es el tema O sea Me parece que la R Es la peor Si Ese es el tema O sea En comparación En comparación En comparativa We En comparativa Riven es el único campeón Que pienso Que lo sacaron De un juego De peleas Con tanto puto combo Si tal cual Victor Si tal cual Si tal cual Victorioso La R es God Pero en comparativa Me parece que la R Es lo menos mejor Creo que esa sería La palabra correcta Menos mejor Menos chido Seri Estaba para jataque Seri Opinión O sea Desde que se la cambiaron Como está ahora Pre-rework De Pre-últimos nerfeos Que estaba Que era una R Deluxe Cada cuatro segundos Yo digo que la W Cien por ciento La W Cien por ciento La barbacoa Andante Kindred Kindred es la pasiva Cien por ciento ¿Sabes por qué? Porque ahora Es más difícil Invadir Primer lugar Segunda Si tu equipo Es un pendejo Te vas a morir Y terceras El otro Te pasa quitándote Las marcas Kindred estaría mejor Sin su pasiva Te lo Te lo juro Te lo juro Te lo juro Te lo juro Estoy entre esto Y la R Güey Pero Pero güey Estaría mejor Sin su pasiva De veras De todo corazón Espero no me bané Ojalá Ojalá que no David Chat De Afelios Obviamente Chat Afelios Obviamente La E No No cuela No O sea Afelios Ni siquiera Tiene habilidad De Cabrones No sé Es que cambian tantos Probablemente La peor Creo que sería El que te pone Una Te pone una Armita Güey Entonces en ese caso Sería cualquier Q Güey Sería cualquier Q La que te pone una Armita Creo que es la peor Entre comillas Sería la peor La Q Sí O sea La Q Yo creo que sería la Q Pero la Q Que te pone una Armita No me acuerdo Que arma es Chogat Chogat no es la Q Chogat para mí En lo personal Me parece que la E Es lo peor O sea Porque la Q Es muy lenta Sí O sea La Q es muy lenta Y sí está medio Cuestionable No te voy a decir que no Pero la E Me parece una habilidad Tan lenta En un campeón Tan torpe En un campeón Sí sabes O sea Se siente tan desenfocada Se siente tan desenfocada Es el tema Se siente tan así Que es como de bro Pero tiene tremendo Slow Merci La E de Aphelios Te dice la pantalla Sí ya sé Pero no es una habilidad Nada más es un dato No es una habilidad Es como si dijéramos Que el texto De tus habilidades Es una habilidad No lo es Me quedo con la E Es que la Q Me parece más fiel Bueno es que es muy lenta Eso también A ver Opinión popular La Q La Q Dejamos la Q La pasiva de Chogat No está tan pinche No está tan pinche La pasiva de Chogat No está tan de la verga Malsajar Wey Verga wey Malsajar Es que los bichitos Son súper molestos Diría que la pasiva No es como lo peor El hecho Pero es muy bueno Es muy bueno Que te dé Que te dé ese pedo Que te dé El antiescudo Pero de todas sus habilidades Creo que es la peor La R está increíble La E es muy buena La W está interesante Y la Q silencia Wey Es un banshee Está ahí No es mala Pero es la peor De sus habilidades La peor O sea Es lo peor que tiene ¿Se me explicó? No tiene malas habilidades Malsa Es que no Podemos decir que no Los bichitos La W La torreota De fe De su escala cognitivo De Pero me sigue pareciendo Lo peorcito Me parece muy estática Lo es Perdón Lo es Recuerdo Chicos A ver Repito Chicos No es que Creo que No se está entendiendo La tier list Mamañemas ¿Ok? No es que la habilidad Sea mala Es que es la peor Que tiene Si tú me quieres decir Mercy Es que esa habilidad No es tan mala Ok ¿Cuál de las otras Es peor? O sea Solamente dame ese argumento ¿Cuál de las otras Es peor? ¿Sí? Ok Aurelion Sol Volvemos Al chile Si wey La Q La Q y la S También pendejas Y la R También wey Y la W No al chile Si wey Este Aquí se queda Aurelion Sol Lucius Malfoy Muchos dirían A ver Muchos dirían Que Que es la W Pero la W Te da tanta visión Wey Y te puede ayudar Y te puede ayudar A trackear Es como decir Que la peor habilidad De Ashe Es la E La neta O sea Es como decir eso Para mi la pasiva De Ashe Es la peor Pero De Swain Te podría decir Que Swain No me parece Que tenga malas habilidades La Q Probablemente Porque hace muy poco daño En levels bajos Va Me cago con la Q Como lo peorecito Da vida y poca La pasiva Es que la pasiva Luego cuando escalas Está roto wey Yo digo la Q Yo digo la Q O sea Yo digo que es la Q De entre las que tiene La W me gusta más Por la utilidad que tiene Voy a dejarlo en la Q Yasuo Hear me out Hear me out Y solamente la pongo aquí Solamente la pongo aquí Porque tienes que levantar a alguien Solamente porque tienes que levantar a alguien Así de sencillo Solamente porque tienes que levantar a alguien Solamente porque está condicionada Solamente porque está condicionada La pasiva de Kindred Lo peor Las marcas Si wey No mames Buscarlas es un pedo wey Kindred estaría mucho mejor Sin sus marcas Que se las dieran ya A lo largo del tiempo Va Te la compro Marce Te la compro La R de Samira Va 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 Porque son R's condicionadas Que no las puedes tirar Porque tienes ganas de tirarla Si O sea Porque no tienes ganas de tirarla Morgana La pasiva sin lugar a dudas Eh La pasiva de Morgana wey Me parece que está muy desenfocada Me parece una pasiva de jungla Mi mejor año Akali Verga Akali wey No creo que tenga una habilidad mala La pasiva es buena La Q es buenísima La W te sirve para los combos La E te desplaza Y es un putero de daño Y la R está broken No tiene malas habilidades wey No tiene una peor que las demás Todas son muy simbióticas La E no wey La E no La W no mames La W te hace que las teamfights Están mucho más sencillas wey Nah 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 mames Nah mames La R de Lucian No me parece tan pinche wey Es recondicionada Pero es que aún así Hace daño wey Lee Sin Lee Sin sin lugar a dudas Su pasiva es una mierda wey Pero o sea que La pasiva Das tus dos siguientes autoataques Son más rápidos Puta madre que ofertón wey Entiendo que sus habilidades Son muy completas Y que todas son buenísimas Pero no mames Pinche pasiva Toda pendeja wey No sé por lo menos wey Que tuviera la pasiva de Rek'Sai La pasiva de Rek'Sai Yorick Yorick Me parece que lo que peor Tiene es la E wey O sea Yorick me parece que lo que peor Tiene es la E La cárcel Que te la matas a básicos Porque la Q es muy buena La W está interesante No espérate La W es la cárcel Perdón La E es aventar los monitos La E avienta los monitos La R es la dama Maestro G tiene malas habilidades Esa es la W Si la cagué Perdón Chicos La W La W La W La W Master G Master click derecho A ver Es que te voy a decir una cosa wey Pero es que te impide Ser ralentizado wey Por eso es mejor que la R de Sivir La E es daño verdadero La W La Q es buenísima La pasiva es interesante Del doble autoataque Te da una guinzo como tal Pues creo que no tiene malas wey O sea creo que no tiene No creo que tenga malas Chat de acuerdo La R sería lo peorcito ¿No? Pero es que da velocidad de ataque Te da velocidad de movimiento Y no te pueden ralentizar Creo que no tiene malas habilidades Como tal wey O sea creo que es un campeón Que no tiene malas habilidades wey Si es sencillo O ninguna es peor que la otra Las cuatro son Ajá La W te quita daño Y te da tenacidad Pues no mames wey Rakan Sin lugar a dudas De Rakan Te voy a ser muy honesto De Rakan Creo que es su Q Y solamente por el rango mínimo que tiene O sea yo creo que de Rakan es la Q Y por el rango tan chiquito que tiene O sea nada más por eso wey Porque el rango es muy pequeño La E no es tan mala Porque es una habilidad de movimiento Y la W está muy bien El lagartico simpático Renekton Su kit pone uno Estoy de acuerdo Por los pinches cooldowns Por los pinches cooldowns cabrón No mames Gracias al que me dijo de la música La pasiva A ver Es que la pasiva es la misma que vi Si pensamos eso La pasiva es la misma que vi Eso es cierto Es un escudo que se te recarga Te lo digo ya aquí wey Estos tres campeones Comparten una pasiva muy similar Y está de la chingada wey Ah un escudo que Ahí wey Se explicó Pero peor wey De Brown La W me parece la peor wey La pasiva no es tan mala en el early wey De Sivir De Brown me parece la W lo peor Sin lugar a dudas El rango es muy pequeño Las resistencias son muy pocas Es súper circunstancial Dependes de otros compañeros de equipo O sea no sé Me parece lo peorcito Me parece lo peorcito O sea me parece lo peorcito O sea me parece lo peorcito Sé que muchos dicen que la R Pero la R no me parece tan mala Sí pero es movimiento en un tanque Sí pero es dependiente Es dependiente Es dependiente Este es el tema Sirve más Más tirar una La W en Minion Muchas veces la tiras un Minion Sí wey O sea me parece que es la peor No es mala Repito no son habilidades malas Sino la peor del campeón Yone 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 Ok Yone Maybe escarabándole mucho a la W O sea su E está increíble Su Q está increíble Su R está increíble Y la pasiva está broken La W no La W es lo La W sería lo peor wey Lo peorcito wey Lo peorcito O sea lo peorcito wey Tuviones O sea lo menos bueno No sería lo peorcito perdón Lo menos bueno Lo menos bueno Lo ponemos acá Porque es que también la W es muy buena a la hora de tradear Y limpiar waves Porque es muy buena habilidad para las hittear Minions Es muy buena habilidad para las hittear Minions Vale lo voy a dejar aquí Jin A ver Jin Es que muchos me van a decir que la E Pero la E es una habilidad para holdear líneas Para evitar ganqueos Para escautear arbustos No sé wey El kit me parece demasiado perfecto wey La E no me parece mala wey La pasiva se combina con la E wey ¿Se me explicó? No sé Cuando matas a alguien se forma una E Y eso a veces te da pinches cuadras wey Aporta visión No sé wey Es como decir que la trampa de Caitlyn es mala Cuando no No sé wey Me parece Me parece muy bueno Es muy sublime No creo que tenga habilidades malas Tal cual Hace todo wey La ultimate wey Y ni eso wey Es muy buena en competitivo wey Es muy buena en competitivo A ver Me habían pedido Kasadin Yo creo que Kasadin Y sé que a muchos les va a arder wey Perdón Y sé que a muchos les va a arder wey Pero honestamente wey No puedo respetar Una habilidad tan Tan vasta Tan nulamente vacía wey Me parece que la Q de Kasadin Es lo que ya le La pasiva hasta me pedió Pendeja Pero por lo menos da resistencia mágica Pero su Q Es tan lamentable El daño que hace en Erli wey Que ay Jesucristo Yo sé Que el daño de la Q y la E Es casi el mismo Pero por lo menos la R Alentiza wey O sea Que hay de la pasiva De cuatro tiros de Jin Es que está justificado Por cómo funciona el campeón Ni para las quitar renta No Caitlyn Muchos dicen que la R De Caitlyn Sería lo peor Y yo estoy de acuerdo La R wey O sea Es muy circunstancial Y en muy pocos puntos Te va a funcionar Es muy circunstancial O sea Es como hablar de Action Obviamente es su R wey Su R o su W Pero la W Tiene la pasiva De revivir Así que es la R Con Action No hay duda La R La R Así de sencillo La R tal cual Action Muchos dicen que la Q de Action Pero no wey La Q de Action Está ultra broken Cuando tienes de matchups Mercy me explicas aquí Por qué estás a ir Por su pasiva Y por su E Las dos me parecen terribles A comparación De sus demás habilidades Y la E Ha sido muy nerfeada Y la pasiva es una mierda Zylas no me parece Que tenga ninguna habilidad mala No No O sea Su Q es increíble En matchups En contra de magos Te la maxeas Y pokea un chingo Wey ¿Sí me explico? La E Es excelente La W está increíble Y la pasiva está Que te cagas Wey Yumi A ver Yumi Creo yo que Yumi Sin lugar a dudas Es la E Es de las peores habilidades Del juego Y no porque no funcione Wey Por el pinche costo de mana ¿Cómo es posible Que una habilidad Te cueste 400 de mana Wey Su W No, no mames Wey La W está ultra broken Wey El hecho de que Yumi está tan broken Por la W Wey La W es lo que escala A los otros campeones La E es una mierda La E es una mierda Fácilmente podrías Quitarle la cura Y darle un escudo Y punto Cámbienle Lo que tendrían que hacer Con Yumi ¿Sabes qué le tienen que hacer A Yumi para equilibrarla? El otro día subieron Un tiktok de esto Creo que fue el evangelista A Yumi Cámbiale la pasiva De lugar con la E Que el lugar Que puedes curar Solamente si le metes Un básico a alguien Y la E da escudo Wey Y con eso La Q es la peor No hombre La Q es lo que más Ha roto de pinche Yumi ¿No te acuerdas De pinche Yumi Yumi Escopeta Y Yumi Pinche bazooka Wey No mames Borrarla y ponerla de ítem Ya wey Pero ¿Vas a justificar El hecho de que La R de Sylas Lo justifique El equipo contrario? No La R es una increíble No A mi la E es Lo que me parece peor De Yumi Sin lugar a dudas Por el costo de mana La pasiva de Zinged Wey Si wey Sin lugar a dudas Del pelón Del pelón Si la pasiva Si está bien De la verga Wey Al chile Wey Heimerdinger Wey Su pasiva Me parece una mamada Chat ¿Saben que es la pasiva De Heimerdinger Moverse más rápido Entre torretas? Pinche Jaime Enrique No mames Pinche pasiva Toda pendeja Wey Caminar Wey Pinche pasiva Toda pendeja Wey De veras Eko no tiene Eko no tiene Malas habilidades La W de Rengar Porque la pide La banclista Te voy a ser honesto Wey De Rengar Si me parece Lo peor su E Me parece peor su E Wey Me parece peor su E Porque la W Por lo menos Te puede quitar Cs Wey Cuando la tiras La E me parece Muy inconsistente No me parece lo peor No me parece Ni por asomo Lo peor la W Me parece La E Me parece peor Viego Viego no tiene Malas habilidades Wey Viego no tiene Malas habilidades Viego no tiene Malas habilidades A lo mucho Lo que era Lo que era Lo que era La Q Antes pegaba W toda pendeja W toda pendeja No tengo huevos Si tal cual Lo partirían Que dice Si no fuese Por la W Por eso En comparación De sus otras habilidades Pero te la quita Shaco Te va a decir Verga wey Que más quieres No creo que tenga Una habilidad Así que digas Es peor que las demás El pilar Pero el pilar Pregúntale a los enemigos Wey En más de una Nombre La pasiva de Yana Gracias por acordarme La pasiva de Yana No No vergas Putas Pinches mames Antes Wey La pasiva de Yana La pasiva de Yana Era global Wey Era para todos Tus compañeros Igual que la de Pinche Silian Con la pasiva No Pero la cuesta chida Morder a la gente Está bien padre Cada completa Es otra habilidad La cuesta es un gancho La W es para la pasiva Si O sea Lo sé Lo sé Pero no mames La W sería lo peorcito Sería lo peorcito Lo menos bueno Chichauchas Dice que Yana Está rotísima Precisamente Por su pasiva A ver si Puede Puede estar Bastante Bastante fuerte La pasiva Pero compárala Con las otras habilidades Y dime que no es La peor de las 5 Dime que no es la peor La W de Yana Podremos decir Desde el nerfeo Va Te la cambio La voy a cambiar La voy a cambiar La W de Yana Que ya no me gusta Que ya no me gusta Que ya no me gusta Es la que ya no me gusta Te dejo la W Vaine La F Probablemente la pasiva La de aproximarte No es que su E No es tan mala Te salva de muchas cosas La pasiva Probablemente Esa lo menos mejor Ya no voy a decir Lo peor Porque lo vamos a ofenden Voy a decir Lo menos mejor Que nerfeo Le hicieron a la W de Aña Se lo hicieron hace años Bueno no hace años Hace como un daño Le quitaron La manera en como pega Para que hiciera menos daño Por favor Nami Nami ya habla de ella Fue el primer campeón Que hablé Su Q no es mala Pero no es tan buena Como sus otras habilidades Es que eso es lo que Tienen que entender Chicos La segunda vez Que lo explico Está corta la Kenichi Chicos Con esta tier No me refiero Es la peor habilidad Que tienen en su set En comparación A sus demás habilidades Si En comparación A sus demás habilidades Esa es a lo que me refiero No que sean malas Las habilidades No Que en comparación A sus demás habilidades Evelyn La W Pero es que Su fuente de CC Es que su fuente de CC Ese es el tema De Evelyn Si me parece Cuestionable Es que no se La E no me parece mala La Q es buenísima La pasiva es chida Pues si la W Porque se tiene que cargar mucho Va Porque se tiene que cargar mucho Ari La pasiva Para un mago Que nada más se cure Y eso que la pasiva La rompió La ultimamente La rompió Cuando se la cambiaron Pero para un mago Que tiene movilidad Que tiene CC Que tiene buen daño Y tal Me parece que es flojilla La W No hombre wey La W Cuando tiene Smashups a melee Wey Es dios wey La W Bien utilizada Es la mejor habilidad Del pendejo cambión Una habilidad de daño Que no se falla Pues chinga tu madre wey Zaira Mira Zaira te la pongo fácil Zaira Te la pongo bien Pinche fácil Te va a explicar por qué Te va a explicar por qué Y por tantas partidas Que he vivido con la campeona La R Te voy a decir Que le tienen que mejorar A la R Para que de veras Este chingona Te voy a decir Muchos dirán Es que las plantitas No pero las plantitas Son una habilidad subjetiva La E es buena La Q es buena Pero la R Tiene una animación Tan lenta Para levantar wey Que les da tiempo A los enemigos De tomarse un café Salir Volver Tomarse una chela wey Y ya los levanta wey Te lo juro La W de Kylie Si sin lugar a dudas Cura muy poco Y da muy poco velocidad De movimiento Sin lugar a dudas Ivern Me la Me la pones Bien sencilla Carnal De veras Mira Pasto Chat Pasto Pasto Na mames Wey La pusimos Porque era Samira está aquí Porque la pidieron Porque yo la había puesto acá Pero dicen que la R Por ser condicionada La W de Tryndamere Si 100% La W de Tryndamere Me parece que es de sus habilidades Aunque ojo La W de Tryndamere No está tan mal Porque puede dejar A campeones Con cero de daño Ojito que la W de Tryndamere Llega a un punto Que hay campeones Que los deja con cero de daño De ADE Eso está bien interesante Y para tradeos A veces es buena Pero dura poco Yo creo que si sería Lo peorcito del campeón ¿Por qué se da en la R? Porque me pareció Que a comparación De todo lo demás Que hace Me parece lo peorcito Por lo mucho Que lo han nerfeado Camille no tiene Malas habilidades Pues no wey El escudo de la pasiva Es muy bueno La Q es muy buena La W es excelente Es muy similar A la W de DeJone Podríamos hablar Que su W Es la más cuestionable Entre comillas Pero sigue siendo muy buena La E es excelente La R La R probablemente Es lo peorcito La R porque le quitaron El hecho de que no pudieran Entrar los enemigos La R wey Yo creo que la R Sería lo único Que podría decirte Eh Pero aún así Te sirve para Para aislar a alguien Su escudo Se vuelve AP Cuando el enemigo es AD Eso sí Tiene muchos errores El escudo también Eso es cierto De Velvet La W No Yo sí te digo Que de Velvet La Es que la R Se convierte en la pasiva La R de Velvet Me gusta un poco menos Ya que es condicionante Si es que no la puedes Activar si no se muere alguien Si no se muere alguien La R da daño verdadero Sí pero no te sirve de nada Si alguien no se muere primero O un objetivo Es una R condicionada Y eso siempre le hace Lo peorcito Todas sus habilidades sirven Menos la R Si no se muere alguien Wey Zilean A mí en lo personal Y no se me agüiten Main Zileans Que son como 3 Pero me parece que la E De Zilean Es horrorosamente Desactualizada Una habilidad Que solo hace correr Me parece que está Desactualizada Eso es lo que está Me parece eso La R está cool La Q está cool La W es funcional Pero la E A alguien un objetivo A él mismo Y ralentiza Me parece que es demasiado simple Para el League of Legends Que vivimos hoy en día Me parece que es demasiado simple Para lo que vivimos hoy en día Ralentiza 99 Claro Pero en comparación A sus demás habilidades Te podría decir que la W Pero Zilean No es nadie sin su W Rammus Wey Verga Rammus Si wey La neta No le veo cosas malas La E Podríamos decir Que es lo más Lo más así Pero la R A mí me parece buena Desde que le hicieron El cambio Ahora que vuela Que es una habilidad De movimiento Me parece muy buena La Q es muy buena La W De Cartus Si La W De Cartus Si me parece una mamada La W De Cartus Si no La pasiva No es tan pinche La Mumu Es la E La Mumu Es la E Pega muy poco Y aplica la pasiva Pero nada más La E Las lágrimas Están bien La Q está bien Y la R está bien Pero es la peorcita Yo diría que es la E Es muy XD Yojito Pero es que es un town Muy bueno Y no lo puedes fallar Nuno de Odo Yo creo que la pasiva La pasiva de Nuno de Odo Yo creo que lo peorcito Yo creo que lo peorcito Porque todo lo demás Es muy bueno Es muy interesante La E maybe La E que no pega nada Y que la tienes que pegar Tres veces Para meter un De A wey De Kogmaus U R wey Cero que ver con el champ Cero que ver con el champ Wey O sea Es una habilidad Que ojalá Se la cambiaran ya wey Si Ya wey Yo opino que la pasiva De Cine Es lo peor A mi me parece bastante buena Bueno eso es cierto La pasiva Va la pasiva Va 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 la pasiva Va la pasiva Vale la pasiva Mundo Mundo Va donde quiere No mames wey La R La R pre level 11 No vale para 3 kilos De Riata wey De Riata Si pero tal cual La R La W es buenísima wey Para tradeos es buenísima La pasiva Es la pasiva De Malsajar mejorada La pasiva Pero de Kogmaus Me parece peor la R De Kogmaus Me parece peor la R Que la pasiva La pasiva todavía Pero la R me parece muy mala Me parece desubicada Para el tipo de campeón que es Lulu Fíjate lo que No tengo la menor duda La Q es su habilidad menos buena Sin lugar a dudas Su escudo Y su daño es muy bueno La W es muy buena La R es muy buena La Q es la que me parece Más Más jodida Más jodida La W de Kogmaus No mames Es la mejor habilidad De las mejores habilidades del juego Nah hombre La cuesta de la chingada wey O sea es una habilidad de daño Y ralentización Nada más wey Así es sencillo Gragas Te voy a hablar de esto Te voy a hablar de esto Let me talk about this Su W Te voy a decir una cosa Su W Me parece una habilidad Que para lo que es hoy en día Me parece absurdo Que sea una habilidad De autoataque potenciado Autoataque potenciado Que se tiene que cargar De autoataque potenciado Que se tiene que cargar wey Así de sencillo Nah mames wey La madre wey Gluc 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 Pam Gluc 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 Pam Nah mames wey Sin lugar a dudas Para los que me están reclamando de Lulu A ver Chat A ver Entre la escudo de Lulu Su R La pasiva Pixie Su Q Su W Perdón Su E Su W Su R Y su pasiva Me van a decir Que la Q es mejor que esas En serio No mames La pasiva de la roca Acá está wey Es una mierda wey O sea es muy mala Dejenar Denar wey Denar Denar Den Ver ganar La E No wey La E es una habilidad de movimiento Pero Muy chiquito va Pues en comparativa A todas sus habilidades Va probablemente si Probablemente si sea lo más pendejo La W Es que no es mala En forma mega wey Y además el daño Es como decir que la W De Bain es mala La pasiva de Pyke Es autonerf A ver si Vale Vale A ver Ya Pyke su pasiva Su W Se la dejamos en paz La R no la activa Solo en me ganar Es R Condicionada Va Si Tienes razón Es R Condicionada Bien visto ahí Bien visto Bien visto Si o sea La R es condicionada Va Bien visto La W Uy si Sin lugar a dudas Esto lo van a ver en el video La W de Bardo Chingua mi madre Los pendejos Tecitos wey Si Saben como estaría buena La W de Bardo Que pusieras poner los tres Al mismo tiempo Que pudieras hacer W W Porque si no No vale riata wey Te lo juro Pinche tecito Te lo rompen con lo que sea Y luego ni se lo toman A la chingada Si es sencillo Pinche tecito pendejo Me llaman putecha Belkos la R No wey Belkos no tiene malas habilidades Me perdonan Pero no Belkos tiene un kit Muy bien hecho Para lo que es Un artillero Un campeón De poke Un campeón de poke Su pasiva Su Q Su W Su A Su R Están bien Hechas La S Buena Es una herramienta buena De De CC La W También Punto Una Chulada de campeón Nadie lo juega Está fuera de meta Y es un campeón Súper audateado Pero el día Que salió este campeón Está chingón Está cabrón Pero es muy lenta Wey Si fuera más rápida Pues no mames Pero sigue siendo Una de las habilidades Que más daño hacen En el LOL Senna no tiene malas No Si si tiene Senna Te voy a explicar Por qué Let me talk about this Let me talk about this Senna es un campeón De plástico De plástico Le soplas Y se muere Le soplas Y se muere El 90% De las veces Te matan Tirando la R Pero va Le dejo la E Porque la mayoría Dice que la E Sería lo peor Entre sus habilidades No me parece tan mala La E Me parece peor la R Porque diario te matan Con F Y ni siquiera Alcanzas a tirar la R Pero bueno La R de Senna Les queman A la quemarropa También wey Nasus De Nasus Híjole wey Yo sé que mucha gente No va a estar de acuerdo Pero de Nasus Me parece lo mismo Que Morgana wey Me parece que les dio Hueva ponerles una pasiva Yo sé que mucha gente Va a decir que la E Pero la E Es una habilidad En área que hace daño Y reduce armadura O sea me parece que la pasiva Hasta da hueva Ah tienes 15% De robo de vida Chido ¿Si me explicó? Twisted Fate Twisted Fate Twisted Fate Estoy entre dos habilidades Y por eso lo voy a poner aquí Te voy a decir por qué Su E Y su pasiva Me parecen muy Daudateadas Para el juego Ay mercy Pero es que da velocidad Ataque la pasiva Pues no mames wey Dale una habilidad De movimiento Al pinche mago Por Dios No sé Dale algo wey Para que no lo maten Viéndolo La pasiva Esa pasiva es una mierda La E y la pasiva Me parecen lo peor Con medio R Si tal cual So wey So wey So wey La W robachizos La E El dormilón La R Comba con todo Miren Pensándolo individualmente Si no habláramos de combo La R Sería lo peor Pero honestamente Creo que no tiene una mala No creo que tenga La pasiva Maybe Pero no creo que tenga Ninguna mala Estoy honesto La Sí La R es buenarda Para Souls Si la vimos desde aparte Pues sí Obviamente La voy a dejar aquí Sindra No pues tampoco No mames Le cambiaron la pasiva A Sindra No la vaya a cagar Porque no me acuerdo No la vaya a cagar Taca 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 Pasiva Sí 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 Ahora tiene esto Sí 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 Cero dudas No Sabes que sí Perdón Desde que wey Ya no puedes hacer un combo Que literalmente Riot Era por habilidad de jugador Que pudieras hacer La animación de la E En medio La animación de la Q En medio de la E Desde que me quitaste eso La E no vale pito Bueno no es que no valga pito Pero sí 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 decayó mucho Sí No te la pondré acá Cero Pero ese cambio que le hicieron Me pareció una mierda Es el tema Ani Sin lugar a dudas Sue Se siente muy outdated Y Deberían hacer algo Con el rango de las habilidades Ani tiene demasiado rango de básico Y demasiado poco rango de habilidades Cuidadito algo de ahí Neko Neko te voy a decir una cosa Cero Joe Me parece que la R es lo peorcito Ya la van a cambiar la E Su escudo en el siguiente parche Pero bueno Pero Si estamos haciendo ahorita Entonces chinga su madre El escudo de Ani Me parece que la R es lo peorcito Te voy a decir por qué Porque se tiene que detener Si no se detuviera Si no se detuviera Me pareciera Mucha mejor habilidad Pero es tan condicionada A que tenga que seguir El CC de otro cabrón La pasiva de Neko Te ayuda a farmear Por el tipo de animación De otros cabrones Pero Y ahora pues Va a estar más mejor O sea a mi me parece Por eso peor la R Pero va Entiendo por qué Digan que la pasiva es peor La W no me parece tan pinche Es una buena habilidad de Joke Y aparte la pasiva Del daño extra La W de Neko Es lo que ha hecho Que esté rota muchas veces Pero le da un escudo En lugar Wey Chat con decirles que hay puntos En las que Cuando se jugaba la Kalista Top ni te subías la W Wey Con eso te digo todo No mames La R Ah si es cierto La R de Jax cambió Mal Mal Mercy Mal Mercy Mal Mercy mal Entonces la Q No sé wey La Q siento que es como de Ah palazo Brinco dando un palazo No sé A ver es una habilidad de movimiento También Tomarla en cuenta Pero dentro de su kit de habilidades Me parece que lo perucito Sigue siendo de buffo Pero si Pero ahora hace el daño en área ¿No? Ahora hace daño en área ¿No? Si tal cual Y saltas a Wards Espérame La voy a dejar la Q Voy a dejar la Q Veigar no tiene Veigar no tiene Podríamos decir eso Yo si te voy a decir que la E Te voy a decir porque La E se siente muy rota Pero no se compara con la E de antes Me parece muy Muy deficiente ahora Esa animación tan lenta De armarse Y su puta madre Me parece que la han nerfeado mucho Te voy a ser honesto Thresh De su kit lo peor es la R De su kit lo peor es la R Sin lugar a dudas Si Sin lugar a dudas No es mala Pero La W ¿Quién dijo esa mamada? No mame no wey La W de 3 está rotísima wey Pantheon Panade Pues no wey No le veo malas habilidades pa No le veo De veras No le veo malas habilidades al panadero Poca broma A ver que A ver chat pensemos Piensa cabeza Piensa La E No La W No Stun más básicos La pasiva No está bien construida La Q después de tanto nerfeo La R es muy lenta La R se demora mucho Va 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 Te la compro Va 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 Me gusta su idea Ven chat Por eso hago esta series en vivo Porque me gusta su opinión Anivia Listo No wey No se wey Estoy entre la Q y la W Voy a dejar la W Porque de veras está bien pendeja Wey De veras te lo juro No 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 wey No 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 mames No 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 mames Pared Chat Pared Pared wey De Corki Corki me parece Que su E podría ser lo peorecito Quita armadura Pero te obliga a estar mucho a melee Me gusta más su W y su Q La pasiva No la pasiva está chida La Q no wey La Q está buena para limpiar waves Que es un Corki no Que tal Renekton Renekton Podrías decir que Yo diría que su R es lo más jodidillo Su R es lo más jodidillo Yo creo que su R Su R es como que Sabes Corki La Q de Corki es la mejor habilidad Atentamente Fale Se lo pregunté de E Me parece bien referente Gracias Mr. Saiyan Maokai Verga Maokai También tiene buenas habilidades La E wey La E porque se la van a dejar en la mierda De mi se acuerdan Ahorita de por si Bueno es que es bien molesta la habilidad wey Y la W no se falla La Q hace mucho daño La R está bien vergas La pasiva te cura La pasiva Pues porque no más te cura wey Si La pasiva La pasiva O sea la pasiva Leblanc is perfect No No papito no Te va a platicar una cosa Te va a platicar una cosa Si la R Pero escuchenme una cosa Que es lo que pasa con Leblanc Oh que la verga Leblanc Te va a explicar una cosa Si eso fuera Menos del 60% de vida Estaría bien Pero no Da de ejemplo la Leblanc De hoy si La cosa más inútil del universo De veras Jace Pues la neta me parece Que lo peorcito Es la W Amele Me parece que es La W Amele Los rayitos estos Me parece que es la peor O sea De todo lo que tiene Me parece que la W De los rayitos Me parece la peor La verdad La pasiva Que solamente te da Un ataque De potencia También podría ser Pero la W Me parece peor La W Me parece peor Amele y a Rango A Rango Era la mejor habilidad Del juego Nidali Que Sosa La OTP Nidali A ver Nidali En disculpa De mi De mi carnalito Papi Sosa Me parece que Nidali Híjole Me van a funar Pero en mi personal opinión La W Humana Es la peor La W Humana Es la peor Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Ni preguntas Ni situaciones Ya pues Pero la R de Renekton Me parece que es lo peor De todo lo bueno que tiene O sea No es que sea mala Repito Es lo menos mejor También Es lo menos mejor Poppy No Si wey Al chile No mames Pinche Wey No 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 De veras Que prefiero que pongan Un CC directo Que esa madre Wey Pinche CC condicionado La E me parece buena No Sabes que no Chica tu madre Si la R La R es muy fácil De fallar Wey Pero fuera de eso Todo está muy chido La R Yo creo que la R La E o la R La E o la R Tal cual Casante Yo creo que su E A pesar de que sea un mini dash Un mini dash Con escudo Creo que es lo peorcito Lo peorcito la E Cassiopea Su R Sin lugar a dudas Su R El que a huevo Tenga que ser Ese 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 Condicionado Me parece bastante mal Y yo Porque todo lo demás Me gusta La cual a lo mejor También no es lo mejor Renata Verga Wey Renata Pues maybe La pasiva Es lo más peorcito Wey La pasiva Es lo más peorcito El chamuscado Brandt A ver La pasiva De Renata Creo que es lo más peorcito Y que la Q Tiene poco rango Renata Vergas La Q sirve para escapar Andale El chamuscado Brandt Te voy a decir Por qué su E Por qué creo que su E Porque tiene muy poco rango Si entiendo que si tuviera más rango Estaría muy abusivo Pero si siento que eso que te obliga A acercarte tanto Muchas veces te juegan contra Porque todas sus demás habilidades Tienen mucho rango Aumenta Ya 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 Pero repito Joseph Gaming La Q Compáramelo A su pasiva A la W A la E Y a la R Dime cuál de todas esas es peor Y no me digas la E Porque es una de las pocas habilidades Que silencian el juego O sea Si entiendo que la W es buena No te estoy diciendo que no Te estoy diciendo que Dentro de sus cinco habilidades La Q es la peor Si Eso es lo que te digo Natalio La W Es Escudo y daño en área Y listo La W Sin lugar a dudas La E todavía por lo menos Comba con otras de sus habilidades Pero su W Si está muy me O sea Si está muy me Si está muy me O sea Si está muy me Directamente Eh Ni la Ni la Ni la Ni la Ni la Ni la Que hago contigo A ver La pasiva es buenísima Te voy a decir que A pesar de que eso es su habilidad principal Me parece que la Q Es El hecho de que a huevo La tengas que pegar antes Con alguien Hace que si la fallas Te castigue tanto Güey Te castigue tanto El fallar la Q Güey Creo que es muy exagerado Lo que te castiga La R de Dela es horrible Cállate el hocico Está bien chida Güey Está bien chida Güey Está bien verga Ah Rek'Sai Pues Maybe Maybe la Q Subterránea Maybe la Q Subterránea Sería lo más Lo más ¿Sabes? La Q Subterránea Lo más Sería lo más Si la Q Subterránea La Q Cuando que tiras un misilito Pikachu Pikachu Sería Yo creo Que de Kennen Su W El hecho ¿Es la W o la E? No la W El hecho de que Tengas que pegarte a Melee Con un mago De habilidades a distancia Para bloquear una pasiva Con la W Me parece jodido Me parece jodido Es más Del Pikachu Todo a la verga ¿No? Tristana ¿Es la E? No la E Son los rayos ¿No? Es la E La estoy confundiendo Va gracias chat Gracias Luego se me va en el orden De las habilidades Voy a checarlo igualmente Para no caerlas Kennen Sí Es la E Estábamos en lo correcto Estaba en lo correcto chat Nice Vale Zack Verga wey Zack Maybe su R wey Me gustaba mucho más La R de antes Pero La W es muy buena La es muy buena La Q La Q Por ser ese condicionado Maybe La R no te condiciona nada La Q Yo creo que la Q Cambio la Q Sí yo creo que la Q Es lo peorcito H Opinión Opinión Me estresa mucho Que sean 5 básicos Es muy meme la Q Es muy meme la Q La Q Güey La E de H es buenísima Loco La E de H es buenísima Son muchos básicos Son 4 Ah Eran 5 ¿No? Ya la cagué Se me olvidan a veces cositas Los que dijeron que Camil No les gustan No No está en perfect Camil Está en R wey La R no es lo Lo peorcito Entre comillas Son 4 básicos Son 4 La cagué Perdón A ver Voy por Shen Shen Me parece que el Shen El bueno del ninja No lo veo a Shen Aquí está Shen Shen sería la W La que esquivas básicos Porque está muy condicionada Su juez muy buena Su es muy buena Y su herra es muy buena No es que sea mala Es que es la peor de las que tiene Si me explico A ver Esta tier list Es como Esa persona que te gusta muchísimo Que amas bien cabrón Pero que se tira A pedos bien asbestosos Es lo único malo Pero no es tan malo La W de Sion Es que pasivamente Gana vida La E La E me parecería lo peor La E me parecería lo peor La pasiva Es muy útil En línea Es mucho más útil Que la W Y muchas veces te salva No, si, no No mames De Sion diría que es la E Es la que me parece más Las demás habilidades Me parecen chidas Además porque La E La W de Sion No es como la W de Nautilus Que nada más es un escudo La W de Sion Tiene la opción Hacer daño ¿Me explicó? De Blitzcrack No tengo la menor duda La W Que mierda De habilidad Te lo juro La W Que mierda Que en 2023 Todavía hay habilidades Que te castiguen Por usarlas Hijo de la chingada Güey De veras De veras Es que se maman Ya de veras Güey No, 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 no Ya rayos Ya güey Ya Ya Auto Nerf Ya güey Ya por favor Echo Sorry No No le veo nada Darius Perfecto No, la E Sí está medio de la verga Eh, no A Echo No le veo nada malo Maybe la W Que se cargue Maybe la W Que se cargue Pero es que güey Haces unos combos Con la W Lento lo de la W Va En comparación A sus demás habilidades Va Se queda por detrás Va Va, va, va Elise Como me duele Como me duele Que te saquen a bailar Eh Verga ¿Qué te digo? La W En forma de araña Es un poquito Que QW Que Un mago Pegue más rápido Entiendo la lógica Porque al fin y al cabo Se hace a melee La W en araña La W en araña Yo diría que Es la menos mejor Irelia De entre todas sus habilidades Lo buenas que son Creo que la W Sería la menos buena Pero si eso lo pongo aquí Allí también lo tendría que poner aquí Si digo eso ¿Saben? Si digo eso Si digo eso La E Es condicional y es de doble activa La E de Irelia Va La E de Irelia Dale Boli Dale Dale Boli Dale Boli ¿Dónde está el bolillo? Boli Yo creo que sube Porque La E en early Es la chingonería máxima Ya en juego tardío Ya no vale riata Vamos a ser honestos La E en early Es lo mejor Pero ya después Ya no vale verga Y es muy lenta aparte Es muy lenta No La pasiva está chida wey Hecarim la W Me parece que hasta No pertenece a su kit de habilidades Me parece que se la quitaron A un campeón wey Me parece que se Te puede salvar mucho Si pero pues es que Es que no es que sea mala Repito Pero entre sus habilidades Lo peorecito Las habilidades del rework Me gustaron Pero me parece un campeón Muy lento Muy estático Tristana Yo creo que su Me sabe mucho Muy a poco su Q wey Te voy a ser honesto Su Q Que solo sea un buffo De velocidad de ataque Me sabe a poco Si sabe Si me sabe así como Me sabe un poquito A mi mierda wey Me sabe un poquito A mi mierda O la pasiva No Sabes que Te pondría la E Por su pasiva De que te rompa Los minions wey Si Osea Que te rompa Los minions Porque luego Se te jode La Q de Tristana No cuesta maná Pues si ya se Pero aún así Como que Pero y la R Wey La R te salva wey La R te salva De un chingo La R es una habilidad Que hace que no Te maten wey Fácilmente Me parece muy buena No De R la tengo clara No Pérate De R la tengo clarísima Es la E wey De R la tengo clarísima Es la E Es la E wey Osea El hecho de que dependas De estar conectado A alguien más Que sea un skillshot Entre comillas Difícil de tirar Esta está cabrón La W Es lenta Si Pero todavía Te da escudo wey La pasiva Tampoco está tan chida Si no Si yo creo que Con real No nos metemos Mucho en pedo Víctor Víctor Yo creo que La W Y el hecho Es de que Se tenga que cargar Si no se tuviera Que cargar Yo creo que Sería de las mejores La W No es No Osea Es muy buena Pero es muy condicionante El hecho de que Se tenga que cargar Si la W Yo voy por la W Ahora El logo solitario Wawaras Pues probablemente Sue wey Osea De todo el kit Probablemente la E De Wawaras Probablemente la E Es lo que me Reduce muy poco el daño Es lo último que te maxea Haces de doble activación Lux Lux Zero Joke La W Zero Joke De No es que sea mala Sino que de sus habilidades Es como de Bueno Sabes Preferiría otra cosa Pero bueno Es como Bueno Ok 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 Complementa el combo Ok Ok De Vladimir De Vladimir Me parece que es un poquito Meme su E Osea De Vladimir Me parece que es un poquito Meme su E Pero incluso la R No es tan buena Hasta level saltos Entonces puede ser Puede ser Que la E La E La E de Klet Fíjate La E de Klet Venía pensando en Klet Creo que la E Sería lo más cuestionable Sería lo Lo más cuestionable Pega un chingo Sí pues Sí pues A ver Igual hay la pasiva La pasiva Eso de Bueno es que Ganar resistencias Con Che Vladimir Es que no está Tan pinche Pero sí En comparativa Yo creo que Sí es lo peor De Klet Yo creo que Sí es la E Te equivocas Con Rell No me equivoco Estoy muy seguro De mi pendejada La que explota Cosas en Piltover Y Sound ¿Quién me güey? Six Verga güey Six La W La W de Six ¿Será lo peorcito? A pesar de que sea su Su habilidad de movimientos No La E está increíble güey La E está increíble No Pero la W de Klet Está mamadísima La que tarda en detonar Es la W Yo diría que la W La W de Six Yo creo que sería La menos mejor Me convenció El tipo de la Rell Me convenció El tipo Me convenció El cabrón Te la muevo A la Q Es cierto Se me había olvidado La Q de Rell Tan vale verga Que se me había olvidado Echa habilidad lenta No pega nada Y solo rompe escudos Pero quita resistencias Ojo Vale Jarvan Sin duda alguna Su W Una melda Una melda Su W Una melda Una melda Así de sencillo Una melda Lo peor en general Lo peorcito El señor de la noche La W también Te permite esquivar Una habilidad Y te da velocidad De ataque pasiva Pero A comparación de la E La E también podría ser Bastantita mala Porque se tiene que cargar Y hace daño mágico ¿Qué se dijiste Sobre Rek'Sai? Que la Q Bajo tierra Me parece la peor Yo creo que El señor de la noche La E Estoy entre la E Y la W Estoy entre la E Y la W Pero voy a dejar la E Porque Ese fear condicionado Te lo quitas muy fácil Lushan La W Sí wey Y al Chile Al Chile sí eh Al Chile sí wey No mames Sí La verdad que La W solo sirve Para combar con la pasiva Y se chingó La W te potencia Pero es que la R Deletea wey La pasiva de Nocturna Es buena para limpiar La jungla Es buena para limpiar La jungla Solo sirve para marcar Sí wey ¿Por qué la ulti de Z? Por lo nerfeada que está wey Kha'Zix La R En lo personal A comparación de sus Otras tres habilidades Mejoradas Me parece lo mejor Obviamente Si hablásemos Muchas veces es más útil Tener la R mejorada Eso es cierto Pero en cuestión De las otras habilidades La R me parece La peorcita ¿Se me explicó? La peorcita No la peor De sus habilidades No es que sea mala Es que La E es una habilidad Que puede resetear Que es de movilidad La W Bueno la W Pero es que W Maxeada wey Es en área Y ralentiza un chingo Y la Q es la Q wey Talon La Ay talon La R si no No sé Podría ser otro tipo de R Maybe 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 otro tipo de R wey ¿Se me explicó? La R Si es lo que peor La E es muy buena para rotar La Rata La W Su charquito Si está útil Si está chingón Si O sea Pero es de lo peorcito En la sumatoria De sus habilidades Pero su pasiva Queda inútil Con una Tiamat Saludos hasta Colombia Saludos hasta Colombia Tam Kench La W ¿Y por qué es lenta? Sherat Su pasiva De recuperación de maná La W Por eso Si es buena La W Pero compárala Con la E La Q y la R ¿Cuál es mejor? Tomás Godoy ¿Cuál es mejor? Compárala Con la Q La E Y la R La Q que te da toda la vida La E que es su fuerza principal de daño En early Y la R Que literalmente te da todo O sea Compáralo Estamos viendo No que sea mala la habilidad No sé cuántas veces lo he repetido Sé que queda poco claro chicos Pero es La menos mejor de las habilidades Que tienen los campeones Para que no entiendan Para que no malentiendan Yo diría que de Tarik es la E Y te voy a decir Porque la W Si es su peor No Si la W Si la W Si La W Cuando Cuando hicieron el nerf del Funnel Inc La dejaron tan en la mierda Güey Pero tan en la mierda Si la W A pesar de que sea la habilidad Que marca tu compañero Y a pesar de que te cueste Mucho gameplay Güey Si no Pero la dejaron tan en la mierda La habilidad Güey Pero la R Por el tip Es que la R Es la mejor habilidad del juego Güey Te voy a ser honesto Es de las mejores Top 10 mejores habilidades del juego Sin lugar a dudas La W No es tan mala Y es lo que te maxeas Por lo que te da pasivamente Yo creo que lo peorcito Es la R de Queen Lo peorcito Porque realmente No te da nada En línea Y tampoco en teamfight Pero en ese caso Tendría que poner la E De Talon Como lo peor ¿Verdad? No Si dejo la R ¿Sabes por qué? Porque se tiene que cargar Si no se tuviera que cargar La dejaría en la E Si Pero se tiene que cargar Nada más por eso la dejo ahí Porque tienes que llamar a Talon Y con cualquier cosa Te quitan la canalización Solamente por eso Solamente por eso Dejo la R Gastabaná también ¿Dónde está mi cartus? Le dejé la W Olaf Q No La W Yo diría La W La W El escudo está chido Pero Es que la Q Es más representativa Tal vez la E Porque solo es daño verdadero ¿Por qué la rata Explosiva la W Si lo malo es la pasiva O la E? La E Es buenísima Que dices Leo Si es la habilidad De Last Hit Y la pasiva ¿Para qué quieres la W? Para acumular cargas De la pasiva Y aparte es daño verdadero No tiene malas habilidades Ya que sirve para cortar distancias Te curas Si matas La W Es base del combo Obviamente La E es buena para rotar La R Velocidad, daño y invisibilidad Mucho potencial de cambiar El objetivo Ah Es que escribiste Twitch Ah La rata explosiva Leo No Pero la W Bueno va Leo es sabiondo Chat Leo es sabiondo Leo sabe cosas Pero es que Güey la está broken No 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 mames Ya sé que la W Rompe torretas Pero la E te baja media vida Cabrón La E te baja media vida Loco Pero bueno Solamente porque eres tú Hago el cambio Lo de Talon Es que la R Güey Me queda de ver un poco Un poco de daño Desde que la cambiaron Nada más por eso José Pero la E es fácil de fallar De esquivar Va Va Nada más por eso Va Varus Yo creo que la E ¿No? Chat Estamos de acuerdo que la E ¿No? La pasiva es buenísima No mames La Q Cágate La R Chinga tu madre La E La E La E La E Estamos de acuerdo Que bueno Chat Que bueno Urgot Yo no tengo dudas Yo no tengo dudas De Urgot La Q es lo peorcito La Q es lo peorcito Sin lugar a dudas Es lo más Es lo más pinche Es lo más pinche Si la Q Por fin Por fin Estamos de acuerdo Mi chat y yo Y por último Wukong Y les voy a explicar Por qué Porque la Q De Wukong A nivel 1 Hace 10 de daño Hace 10 de daño La Q De Wukong Repito La Q De Wukong A nivel 1 Hace 10 de daño Más tu daño base De básico Repito Es la habilidad Que menos daño hace De la liga De las leyendas La habilidad Q Hace 10 de daño A nivel 1 ¿Ya lo subieron? Professional Bueno a ver Si no Si no es A ver Si no es la Q ¿Cuál es? La pasiva Por eso True Beach Games Estamos hablando De las peores Estamos hablando De las peores Nada malo El mono está bien Ok Les creo chat Quiero estar de acuerdo Con esto El mono Nada malo La W es muy buena Aparte es una habilidad De movimiento Nada malo Está bien Les doy esta Chat Les doy esta Y bueno muchachos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Recuerda suscribirte al canal Creo que son dos horas de video Diviértese Kenichi Gracias por editarlo Sigan a Kenichi en sus redes sociales Por las Kenichi Yo soy Mercy Los quiero mucho Los quiero retrimfar Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!